Bueno, yo soy una persona con un carácter muy fuerte, soy una persona que mi madre y mi padre me enseñaron valores, que mi comunidad siempre trata de ver cómo ayudar a mi gente, de salir adelante, a pesar que he tenido muchos limitantes, porque vengo de una familia de escasos recursos, pero tuve problemas que me marginaban por mi clase social económica, pero nunca me rendí porque mi madre me enseñó eso, tengo el carácter de ella, me enseñó que sin los problemas la vida no tiene gracia y creo que he salido adelante gracias a Dios por los consejos de ellos y la educación que siempre ellos me dieron, creo que me ha sido una persona de bien, también soy una persona también muy bromista, a pesar que mucha gente me mira serio, pero soy uno de los más bromistas aquí en la selección y creo que eso hace para que el grupo esté motivado, esté tranquilo en una competencia y creo que estoy agradecido con el ejemplo que me han dado mis padres para ser una persona de bien. Bueno, la verdad, yo vengo de una playa, Barra de Santiago, Aguachapán, donde todas las tardes salíamos a jugar de ahí a la playa con los amigos y creo que gracias a Dios ya traía un don de futbolista. Lamentablemente siempre había jugado fútbol once, pero no tuve la oportunidad y cuando la tuve en fútbol playa la aproveché porque mi sueño era vestirla azul y blanco, jugar para El Salvador, vestir esa camisa con orgullo y gracias a Dios he cumplido un sueño que siempre desde niño lo quise. Bueno, si no fuera futbolista creo que fuera vendedor en los mercados porque cuando fui más joven iba a vender pescado con mi mamá, digamos, cuando estaba en los estudios de bachillerato, mi mamá me llevaba a vender a los mercados, me llevaba a vender pescado para que yo sacara los estudios. Gracias a Dios soy un bachiller, ¿verdad? Y gracias al trabajo que ella me enseñó también. Sí, yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos países con clubes, digamos, he ido al Mundial de Clubes, a Brasil, a Sao Paulo, he ido a jugar a Estados Unidos, he ganado torneos, digamos, ya de clubes, he ido a jugar a Italia, he jugado a la Copa de Italia, he jugado a la Champions League de fútbol playa en Catania, Sicilia, Italia también con el Cádiz, he jugado en muchos países, creo que eso me ha servido a tener mucha experiencia y agarrar más fútbol en la modalidad y ser más reconocido, pero creo que en este fútbol playa vienen más metas y primeramente Dios viajar más y conocer también otros países, otras culturas y creo que darle más alegría también a nuestro fútbol salvadoreño. Bueno, primero, todos sabemos, siempre lo he dicho, darle gracias a Dios, los vicios no lo llevan a nada a uno, yo gracias a Dios, mis padres me enseñaron a eso, también he tenido familias que les han gustado los vicios y he visto ese ejemplo que no es bueno, si alguien quiere superarse, lo primero es no buscar eso porque cada vez agarre vicios ya es mentira, no se va a superar. Los ejemplos de los consejos de nuestro padre es algo valioso, si tiene un abuelo o un tío, agarre los consejos, yo sé que cuando alguien está joven todo le vale porque así va el ciclo de la vida, pero cuando uno ya gana, digamos, su trabajo, su dinero, ya sabe que la vida cuesta como los padres le enseñan a uno y siempre buscar lo bueno, buscar lo bueno, los consejos. Yo sé que en vez de la vida hay problemas grandes, pero sin los problemas, siempre lo he dicho, los problemas le dan fuerza a uno para seguir adelante y siempre echarle ganas que en la vida todo se puede. Cuando uno se esfuerza en la vida, vienen mejores recompensas y más felicidad para uno. Bueno, primero siempre darle gracias a Dios, que le dé gracias a Dios, que siempre he dicho que oren por nuestra selección porque nosotros somos salvadoreños como todos. Aquí representamos un país, hay que sentirse orgulloso de haber nacido en este país, a pesar de los problemas que hemos vivido, yo siempre me he sentido orgulloso de El Salvador y de la vida. Gracias.